Esta vez vamos a estar comprobando el por qué el bicarbonato de sodio es tipo básico o que contiene un pH por encima de 7. Y eso lo vamos a hacer para explicar algo que vamos a utilizar en un video posterior sobre la síntesis del yodoformo. Entonces vamos a ver un pequeño video donde vamos a verificar el pH del bicarbonato de sodio mediante el uso de un indicador de pH tipo natural que en este caso es vino tinto. En este envase tenemos un poco de agua donde vamos a disolver un poco de bicarbonato de sodio para ya tenerlo en solución o disuelto en agua porque así es que podemos determinar el pH. Entonces procedemos a agregar el bicarbonato de sodio y vamos a agitar hasta disolver una buena cantidad. No necesariamente tiene que disolverse todo, simplemente es para que se disuelva una buena cantidad. Y listo, ya tenemos el bicarbonato de sodio en solución, por lo que vamos a verificar cuál es su pH utilizando un indicador de pH que se torna amarillo. La solución se torna amarilla cuando es básica y cuando es ácida se torna roja. Y este indicador es vino tinto. Como comentamos en un video anterior sobre la fabricación o obtención de indicadores tipo natural que trabajamos en un video. Entonces agregamos el vino. Y como notamos se ha puesto amarillo, o sea un amarillo tipo verdoso, un poco verdoso. Y eso es indicio de que estamos ante la presencia de una base. Pero esta base no posee un pH muy alto dado que se encuentra más o menos aproximadamente en 8 y por eso lo podemos utilizar como antiácido. Y ahora en la pizarra vamos a ver la hidrólisis de esta sal que es la que nos indica por qué estamos ante una sal tipo básica o alcalina. Bien, después de ver el experimento que muestra de que el pH del bicarbonato de sodio en solución es básico. Vamos a demostrar por qué y esto lo vamos a hacer mediante la hidrólisis de la misma sal. Es importante entender que las sales, su principal obtención es a partir de la neutralización entre un ácido y una base. Y si analizamos esta base, acá tenemos sodio que sería el protón y esta parte de aquí que proviene del ácido carbónico es el anión. Entonces este proviene del hidrócido de sodio y este proviene del ácido carbónico. Entonces ahora vamos a trabajar con su hidrólisis. Bien, recordemos que el bicarbonato de sodio lo usamos en estado sólido y este cuando es mezclado con agua vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener el sodio que es el catión. Sería sodio en estado acuoso. Recuerden que es una disociación o ionización de una sustancia iónica. Y la otra parte que sería el anión, en este caso es el ion bicarbonato. Que sería esto. Recuerden que ese menos uno es indicio de que le falta un protón para neutralizarse y dar lugar a ácido carbónico. Entonces ya entendiendo esta parte vamos a tratar la parte de la hidrólisis. Entonces recordemos que cada una de esas sustancias que tenemos aquí, esos iones, dependiendo de qué ácido y qué base proviene, pueden o no reaccionar o tienen la fuerza necesaria para poder reaccionar con el agua. O sea, vamos a ponerlo cada uno acá a reaccionar con el agua. Por ejemplo, tenemos el ion bicarbonato que está en contacto con el agua y vamos a decir si reacciona o no. También el ion sodio que también se encuentra en contacto con el agua y vamos a decir si reacciona o no. Antes de eso vamos a analizar la base y el ácido de procedencia. La base de procedencia es hidrócido de sodio, el cual es una base fuerte. Pero cuando hablamos de que es una base fuerte nos estamos refiriendo a que el hidrosilo es el fuerte. Por lo que este entonces es el débil. El sodio es el débil y el hidrosilo es el fuerte. El ácido carbónico es un ácido débil. Por lo que nos estamos refiriendo con débil a que el hidrogenión, que es el hidrógeno aquí, es débil. Por lo que este es fuerte. O sea, por ejemplo, el sodio es débil y el ion bicarbonato es fuerte. Anotando eso por aquí, vámonos aquí abajo. El ion bicarbonato, como viene de un ácido débil, es una base fuerte o un anión fuerte. Por lo que tendrá la capacidad para poder reaccionar con el agua y arrebatarle. O el agua puede actuar como base y cederle entonces, como ácido y cederle entonces un protón de hidrógeno y formar entonces ácido carbónico. Entonces recuerden que el agua la tenemos así. O sea, la podemos visualizar así. Ella cedió un protón y formó ácido carbónico. Y ahora nos queda el ion hidrosilo. Por acá nos queda ion hidrosilo. Y esa es la parte del anión. Ahora vámonos al cation. El sodio proviene o viene de una base fuerte. Por lo que el que es fuerte es el hidrosilo. Por lo que el sodio es débil. Y no va a poder entonces reaccionar con el agua. Entonces como esta reacción no se dio, solamente nos vamos a enfocar en esta. Y si notamos, al final tenemos un ácido carbónico. Que el ácido carbónico es débil. Y tenemos el ion hidrosilo que en este caso es una base fuerte. Y esta es la principal razón por la cual el pH del bicarbonato de sodio en solución es básico. Porque tenemos una base que es más fuerte que este ácido. Y podemos concluir también determinando la constante de hidrólisis. Y recordemos que lo vamos a hacer a partir de esta ecuación que es la única que se da. Esta no la vamos a tomar en cuenta. Entonces la constante de hidrólisis es igual a la multiplicación de los productos. O la concentración de los productos. Aquí tenemos concentración del ácido carbónico. Por la concentración del ion hidrosilo. Sobre la concentración del reactivo. En este caso no colocamos el agua porque el agua es una sustancia pura. Solamente vamos a colocar el ion bicarbonato. Tenemos la multiplicación de la concentración de dos productos sobre la del reactivo. Y si analizamos ese reactivo que es una base por el que puede aceptar protones. Por lo que entonces esa constante de hidrólisis es lo mismo que el Kb. Pero el Kb de quien? El Kb de esta base. Entonces aquí tenemos el Kb de león bicarbonato. Que también se encuentra tabulado. El cual es 2.3 por 10 a la menos 8. Esta es otra razón por la cual decimos que esta sal es tipo básica. Porque cuando analizamos la constante de hidrólisis nos da igual al Kb. Porque estamos dividiendo entre una base. Pero que pasaría entonces si sumamos las reacciones? Quité la del sodio porque el sodio no reaccionó. Entonces vamos a sumar estas que se encuentran aquí. Bien el primero que tenemos es. El bicarbonato de sodio que se encuentra en estado sólido. Más. Si analizamos. Este ion bicarbonato se va con este ion bicarbonato. Porque está en lados opuestos. Y ahora nos queda una molécula de agua. Estado líquido. Y de aquel lado nos va a quedar. Ión sodio. Más ácido carbónico. Más ion hidrosilo. Ahora vamos a analizar si esto tiene sentido. O sea aquí tenemos el. El bicarbonato de sodio. Más agua. Lo mezclamos. O tenemos una solución de bicarbonato de sodio. Y esto. Va a generar lo siguiente. Un ácido carbónico. Un molde de ácido carbónico. Y vamos a tener la formación del. Del hidrócido de sodio. Pero en forma. Iónica. Por lo que entonces. Estamos ante la formación. De una solución. Básica. Y esta. Parte de acá abajo. La vamos a tomar como referencia. Para un video posterior. Sobre la síntesis. Del. Yodoformo. Que. Se realiza en un medio. Básico. Entonces vamos a explicar. Por qué. Se usa. Bicarbonato de sodio. Y no. Hidrócido de sodio. Como tal. Y es que. El bicarbonato de sodio. Cuando. Está. Mezclado con agua. O en solución. Genera también. Hidrócido. De sodio. Pero este se encuentra. Como vemos. Disociado. Y este. Ión hidrócido. Es el que va a realizar. O será. El catalizador. Cuando estemos. Trabajando con la síntesis. Del yodoformo. Trabajando con la síntesis. ¡Gracias!